Bienvenidos nuevamente a su canal, Operación Arconte. En este video, quisiera hablar sobre los casos OVNI y especular a CERD. ¿Por qué se dan las abducciones extraterrestres y los intereses de los gobiernos en callar sobre el tema? Para ello, exploraremos cinco casos OVNI, dos de ellos muy famosos y tres de ellos no tanto. Recuerden que pueden apoyar estos videos adquiriendo mi libro Operación Arconte y que se encuentra disponible en Amazon.com en formato físico y digital. Bienvenidos. ¿Por qué los gobiernos quieren ocultar la verdad sobre los OVNI? Hay varias teorías sobre por qué las autoridades podrían haber querido ocultar los incidentes de casos OVNI y abducciones alienígenas. Muchas personas creen que el gobierno estadounidense y el gobierno del Reino Unido han encubierto la verdadera naturaleza de los incidentes para evitar causar pánico entre la población o para proteger sus propios intereses. Otra razón es la de proteger información clasificada. Algunas personas creen que el gobierno ha ocultado la verdadera naturaleza de los incidentes debido a que el objeto visto o los restos recuperados de estos casos, cuando se han dado, han proporcionado tecnología avanzada. Según esta teoría, el gobierno ha mantenido en secreto esta información para proteger sus intereses nacionales. Estas tecnologías han sido luego dispuestas al público a través de grandes compañías y no es de extrañarse que todas las grandes tecnológicas del mundo tengan cada uno una parte del rompecabezas tecnológico que los gobiernos han obtenido gracias a estos casos. Sin embargo, se ha venido dando un fenómeno que bien podría catalogarse como una forma de primado negativo y es que últimamente los gobiernos han venido desclasificando, si se le puede llamar así, grandes cantidades de información acerca de fenómenos ovni ocurridos hace muchísimos años. Todos estos documentos se encuentran en línea en los sitios web de la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa ya hasta la Marina de los Estados Unidos. Hay un dicho que reza, si no puedes ocultarlo, píntalo de rojo. Así que al decir que esta información es pública, aunque incompleta, los gobiernos se quitan de encima a cualquiera que quiera preguntar más de la cuenta. Y aludiendo al primado negativo, pueden hacer mofa de cualquier interesado. El caso Rosgell y Rendlesham. En los años 90 la CIA publicó una serie de documentos relacionados con ovnis, los cuales incluyen informes de avistamientos y teorías sobre posibles explicaciones para los mismos. En estos documentos se menciona que la gran mayoría de los avistamientos podrían ser explicados como fenómenos naturales, errores humanos u objetos voladores no identificados conocidos. Sin embargo, hay un par de casos que han sido mencionados públicamente como avistamientos de ovnis que siguen siendo desconocidos y son considerados como no convencionales o inexplicables por algunos investigadores y expertos en el tema, estos son. El caso de Roswell, Nuevo México en 1947, en el que supuestamente se estrelló un ovni y se recuperaron restos extraterrestres. El caso de Rendlesham Forest en 1980, en el que varios militares de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Ventuaters, Reino Unido, informaron haber visto un ovni cerca de la base. El caso de Roswell de 1947 es uno de los casos más famosos e intrigantes de avistamientos de ovnis en la historia de los Estados Unidos. En julio de 1947, un ovni se estrelló en una zona rural cerca de Roswell, Nuevo México, y restos extraterrestres fueron recuperados por el gobierno de los Estados Unidos. El incidente fue inicialmente reportado por un ranchero cercano, quien afirmó haber encontrado restos de un platillo volador. El ejército emitió un comunicado diciendo que habían recuperado un dispositivo de investigación meteorológica, pero más tarde retractaron su declaración y afirmaron que se trataba de un globo sonda de investigación meteorológica. Sin embargo, muchas personas creen que el gobierno estadounidense ha encubierto la verdadera naturaleza del incidente y que los restos recuperados eran de una nave extraterrestre. A través de los años, han surgido numerosas teorías de la conspiración que afirman que el gobierno ha mantenido en secreto información sobre ovnis y extraterrestres, y que el incidente de Roswell es una prueba de ello. En 1994, el ejército estadounidense emitió un informe oficial sobre el incidente de Roswell, en el que se afirma que los restos recuperados eran de un globo sonda llamado Proyecto Mougal, utilizado para investigar las condiciones atmosféricas para detectar las explosiones nucleares. Sin embargo, esta explicación no ha sido aceptada por todos los creyentes en las teorías de la conspiración, quienes siguen sosteniendo que se trataba de un ovni y restos extraterrestres. El otro caso es el de Rendlesham Forest, que es uno de los avistamientos de ovni más famosos e intrigantes en la historia del Reino Unido. Ocurrió en diciembre de 1980 cerca de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Ventwaters, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Varias personas, incluyendo militares de la base, informaron haber visto un ovni cerca de la base y algunos de ellos afirmaron haberse acercado a la nave y haber visto luces extrañas y símbolos desconocidos. Al día siguiente, varios militares informaron haber encontrado marcas en el suelo y otros signos de que algo había aterrizado en el bosque. El incidente fue reportado a las autoridades militares y se llevó a cabo una investigación, pero las autoridades no pudieron determinar la naturaleza del objeto visto. Algunos militares involucrados en el incidente han hablado públicamente sobre lo ocurrido, afirmando que se trataba de un ovni y que el gobierno ha encubierto la verdadera naturaleza del incidente. Otros, sin embargo, han dicho que las luces y los objetos vistos eran simples fenómenos naturales o errores humanos. El caso de Rendlesham Forest ha sido objeto de mucha especulación e investigación, y algunos creen que es uno de los avistamientos de ovni más importantes de la historia. Dicho caso aún sigue siendo un misterio y objeto de especulación e investigación. Casos menos conocidos. Los anteriores son obviamente casos de superpotencias que cuentan con todos los medios para cambiar las narrativas según lo consideren, pero que también cuentan con millones de personas con un nivel educativo que permitiría hacer más público dichos sucesos. Sin embargo, muy pocas personas se atreven a hablar de casos ocurridos en países tercermundistas o ocurridos en pueblos lejanos en donde los medios no encuentran comidilla interesante para hacer titulares. Tales son los casos de la Sierra de Francia en España en el verano de 1976, en donde, en el pueblo de La Alberca, un incidente ovni fue reportado por varios residentes. El incidente comenzó en la noche del 15 de julio, cuando varios testigos informaron haber visto un objeto volador no identificado, ovni, sobrevolando el pueblo. Los testigos escribieron el objeto como un pratillo volador con luces extrañas y símbolos desconocidos y que se movía a gran velocidad. Uno de los testigos, un campesino, afirmó haber encontrado un objeto metálico y extraño en un campo cercano al pueblo. Dicho objeto fue incautado por las autoridades y se les informó a los locales que se trataba de chatarra, pero, porque si era chatarra, debían incautarlo, embargo las autoridades locales y militares emitieron un comunicado diciendo que estaban investigando el incidente y que estaban trabajando para determinar la naturaleza del objeto visto. Nunca se llegó a nada y ningún medio hizo eco del asunto. Otro caso ocurrió en el pequeño pueblo de El Potrero, situado en las montañas de Honduras, un incidente de abducción de ganado por parte de extraterrestres fue reportado por varios residentes en 1979. El incidente comenzó en la noche del 22 de junio, cuando varios testigos informaron haber visto un objeto cilíndrico como un cigarrillo gigante y metálico sobrevolando el pueblo. Los locales reportaron que sus animales estaban bastante inquietos durante esa noche. Al día siguiente, varios propietarios de granjas informaron que varios de sus animales habían desaparecido, incluyendo vacas, cabras y cerdos. Varios propietarios y algunos residentes del pueblo afirmaron haber encontrado marcas extrañas en el suelo cerca de sus granjas y marcas a manera de quemaduras en los animales que quedaron. El incidente de El Potrero tampoco fue cubierto por los medios de comunicación locales y nacionales, pero sí llamó la atención de investigadores y expertos en ovnis. A medida que la investigación continúa, se espera que se proporcione más información sobre el incidente y se esclarezca la verdadera naturaleza del objeto visto y la abducción del ganado. Sin embargo, algunos residentes del pueblo y expertos creen que se trata de un avistamiento real de un ovni y un acto de abducción de ganado por parte de extraterrestres. Un tercer caso fue incluso utilizado como coartada en un suceso de corrupción en Brasil. En el pueblo de Campo Grande, situado en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, un incidente de abducción de tres personas por parte de extraterrestres fue reportado 1982. La misma noche, tres personas desaparecieron sin dejar rastro. Los familiares de las personas desaparecidas y algunos residentes del pueblo afirmaron haber encontrado marcas extrañas en el suelo cerca de donde las personas desaparecieron. Además, varios testimonios indicaron haber visto un ovni cerca del lugar donde las personas desaparecieron. Sin embargo, pronto se descubrió que algunos funcionarios corruptos y miembros de las autoridades estaban implicados en la desaparición de las tres personas y estaban tratando de encubrir el incidente de abducción. Se rumoreaba que las tres personas habían sido abducidas por extraterrestres y que el gobierno estaba encubriendo la verdadera naturaleza del incidente para evitar un escándalo y proteger a los funcionarios corruptos. A pesar de las investigaciones, nunca se encontraron las tres personas y el incidente nunca fue esclarecido, dejando a los residentes y familiares de las personas desaparecidas en un estado de incertidumbre. Pero, ¿qué posibles motivos podrían tener los aliens para abducir personas? Hay varias teorías sobre los posibles motivos de los extraterrestres para abducir personas, como lo es la investigación biológica. Algunas teorías sugieren que los extraterrestres extraterrestres podrían estar interesados en estudiar la biología humana y compararla con la de sus propias especies. Según esta teoría, los extraterrestres podrían estar buscando información sobre la genética, la fisiología y el comportamiento humano para entender mejor nuestra especie. Otras teorías sugieren que los extraterrestres podrían estar llevando a cabo experimentos en humanos para estudiar nuestra reacción a ciertas condiciones o para desarrollar nuevas tecnologías. Según esta teoría, los extraterrestres podrían estar interesados en estudiar nuestra capacidad de adaptación, la respuesta a ciertos medicamentos o el impacto de ciertos campos electromagnéticos en el cuerpo humano. Otra teoría es que los extraterrestres podrían estar buscando propagar su especie mediante la hibridación con humanos. Según esta teoría, los extraterrestres podrían estar buscando crear una especie híbrida para colonizar nuevos mundos o para mejorar sus propias características biológicas. Pero existe otra teoría más y es, evolución, los extraterrestres podrían estar ayudando a la humanidad a evolucionar. Según esta teoría, los extraterrestres podrían estar buscando desarrollar nuestra tecnología, nuestra conciencia y nuestra comprensión del universo para ayudarnos a evolucionar a un estado más avanzado. Ahora bien, en este canal, siempre hemos defendido la idea de que, tanto los llamados extraterrestres como los fantasmas y cualquier tipo de aparición paranormal, sólo corresponde a seres extradimensionales dueños de la granja humana y que nosotros somos su ganado. Es por eso por lo que nosotros apoyamos esta teoría de la evolución. No en el sentido de que los dueños de esta granja busquen hacernos mejores para nosotros, sino para ellos. Para eso, hacen experimentos sobre nosotros y ven en qué deben cambiarnos o modificarnos, tal y como un botánico lo haría tomando muestras de sus plantas en un cultivo o un ganadero sobre su ganado. Cada tanto, nosotros nos hacemos a algo de su conocimiento y le sacamos algún provecho, como es el caso de las tecnologías que hemos tomado y reaprovechado, si es que no han sido esos mismos seres quienes nos las han proporcionado para que cumplamos con sus propósitos. Y tú, ¿qué opinas al respecto? Fin. Es un tema candente y que polariza demasiado. Pero me gustaría saber qué opinan al respecto. Recuerden compartir este video, suscribirse y dejarme sus comentarios. Hay mucho de qué hablar al respecto. Mi nombre es Sidney de Salvador Freicedo y esto es Operación Arconte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.